Aquí os traigo otro vídeo chicos y esta vez os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Elite Prank Y como no, en el día de hoy vamos a ver nuevas pranks Ya sabéis que de todas maneras esta semana estamos un poquito de tregua en la guerra No vamos a hacer demasiadas pranks por el tema de Halloween Vamos a hacer eventos de Halloween, hay algunas pranks en plan rollo terrorífico y todo eso que veréis en los próximos días Pero esta prank que vamos a ver hoy es una reacción a una prank que me hizo el Team Rich Una prank se supone que bastante fuerte así que quiero que lo veáis bien porque Puntito para la resistencia hermano, un punto más para la resistencia, un punto más para ganar esta guerra gente Tenéis que verlo, pero antes déjate un rico like, suscríbete, activa la campana, ya sabéis como funciona Y en tu punto de duda de confianza estaremos dándole caña ahora en directito, rico rico hermano Pásate luego ahora cuando quieras, pero pásate que ahí estamos, venga, ahora sí Resulta que he recibido un chivatazo, gente, un chivatazo interesante Bobby me ha comentado que en el día de ayer hubo muchísima gente de Team Rich durante varias horas haciendo algo, no sé qué Que les vio que se estaban matando entre ellos o una historia similar Y me estoy oliendo la tostada de que me ha caído una prank de estas así sublimes, de las del Rich Creo que me ha caído algo, no lo tengo claro, si no me ha caído nada gente como otras veces no vais a ver esta mierda Pero yo voy a entrar con miedo gente al servidor porque me huelo la tostada de que puede ser algo mortal No lo sé, en mi casa lo han hecho, no tengo ni idea Pero no me acuerdo exactamente donde me desconecté el último día porque voy cambiando la posición donde me desconecto para que no sepan exactamente donde estoy Y así las pranks son más jajas Espero no morir y perder mis cosas porque me daría una rabia terrible si os digo la verdad Pero es que tampoco sea lo que me enfrento Vamos a echar un vistazo, gente Por favor, no quiero morir, no quiero morir hermano Pero vamos con todas con mucha precaución Voy a intentar moverme rápido, no sé, no sé qué hacer Pero si Bobby me ha dicho que se han muerto, se estaban matando entre ellos o algo Es que estaban haciendo alguna movida No, lo tengo claro ¡Oh, qué suerte! Eh, que estoy escuchando, gente Y qué casualidad que me haya desconectado aquí No pueden haberlo visto, gente Porque la última vez que me desconecté estaba en directo Y lo dejé aquí en plan aleatorio O sea, he tenido la suerte de mi vida que me han dejado un hueco aquí y no me he muerto asfixiado Porque aquí hay obsidiana que antes no estaba O sea, que han tenido que estar haciendo alguna movida por aquí Y estoy oyendo algo muy turbio por ahí, eh Os lo digo Ese sonido normalmente en mi base no está Lo malo que solo tengo un cubo de leche ¡Oh! Pero tengo el ender chest aquí Eh, igual me está saliendo esto demasiado redondo Gente, y no sé muy bien por qué Vale, ¿cómo puedo salir de aquí? Gente, eh, sin liarla demasiado Detrás de esta pared Sigue habiendo muchísima obsidiana ¡Se me acaba de gastar! ¡La fatiga al picar! Eh, chicos Soy Jesucristo, no hay nadie en el server Vale, no tengo ni idea de lo que hay en casa Gente, ahora mismo no caigo Estoy un poco nervioso Voy a ir con mucha precaución Pero he tenido la suerte del siglo que me he escapado de lo que sea que hay en casa Eh, vale, y es de noche Lo primero que vamos a hacer es dormir Y se me ha gastado ¿What? ¿Por qué hay tantísimos enemigos en mi casa ahora mismo? ¿Cuánto tiempo han estado aquí? Eh, vale, vale Tenemos Chicos, yo me creo todo ya en la En la UWW3 Gente, yo me creo todo Chicos, hay un cartel ahí Ahora lo vamos a leer Dame un segundo que voy a intentar dormir aquí en plan rápido Porque tengo un ejército de enemigos ahí Vayan evacuando la zona Tengo una prank que comerme, ¿de acuerdo? Son cosas que ocurren Team Rich, disfruta de tu base Bueno, 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 gente Eh, madre mía, la de enemigos que hay aquí, en serio, eh No entiendo muy bien la tostada Pero he tenido suerte, gente Me podría haber quedado encerrado Lo estoy pensando ahora mismo, eh Me podría haber quedado encerrado ahí Si no hubiera tenido ningún cubo de leche Y porque he tenido la suerte de que se me ha gastado el efecto del guardián Justo cuando he entrado, eh O sea, unas casualidades muy locas ¿Pero qué me han hecho, tío? ¿Pero por qué hay tanto creeper aquí? ¿Eh, mis gatos? Ah, vale, uno está ahí Ojo, lo de matar malos gatos está feo, eh Te lo digo Me monté un ejército de gatos, chicos Porque tengo mucho creeper En la mesa Pero el guardián 89 está aquí El que no encuentro es el guardián MC Ah, está ahí al fondo Vale, ¿qué ha pasado aquí, gente? ¿Qué me estás contando? Vale, eso que veo ahí No me lo puedo creer Eso que veo ahí son... ¿Ravagers? Gente, los bichos gordos de las raids De... ¿Me han llenado la casa de ravagers? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero tiene bastante pinta, eh También te lo digo Vale, ¿cómo voy a limpiar esto, gente? ¿Cómo han metido esto en mi casa? Si siguen los guardianes vivos O sea, ¿cómo, cómo? O sea, ¿han estado trayendo ravagers? Se llamaban ravagers, ¿verdad, gente? Igual me lío Los bichos gordos de las raids Los búfalos Los rinocerontes Como se llamasen Cada uno los llama como quiere, ¿no? ¿Me han estado trayendo eso Con el efecto del guardián, gente? ¿Cuántas horas han estado haciendo esto, tío? Normal que no haya nadie ahora, ¿no? Están todos de... Un poco resaca, ¿no? Espérate, voy a plantearme Cómo voy a hacer esto Pero tengo una idea... Ligera De que si pudiera llegar A mi cofre Bueno, estoy fuera O sea, que me da un poco igual, eh O sea, lo bueno es que no me ha pillado dentro Y no me han matado Que ese es el tema Pero Estoy teniendo una idea Madre mía, qué suerte Desconectándome aquí, te lo juro Tengo una ligera idea De que por aquí tenía yo Cubos de lava En alguno de estos cofres Ahí está, papá No sé si se me quemará algo, gente Pero ya os digo que no merece la pena Bajar A saludar a los ravagers Sabes, en plan A darle los buenos días No me va a cundir Así que voy a optar Por la opción de lanzar cubos De la basta Que se mueran ¿Cuántos hay? Me molaría verlo Pero no es muy viable Bajar O sea Lo tengo medianamente claro Creeper, ¿me dejas con mis movidas? Gracias, guardián 89 Igual Si pongo un cubito De laver Aquí Podría funcionar Es que no lo tengo muy claro, gente Tengo muy claro Pero tampoco me la quiero jugar demasiado Debería pillar a lo mejor Más bloques Bajar un poco Si bajo me la estoy jugando ¿Cómo han hecho esto, tío? Quiero verlo ya Eh ¿Qué prank más ingeniosa, no, gente? No se me hubiera ocurrido Meter un ejército de ravagers Bueno, lo tengo muy claro ¡Oh! Se están muriendo con la lava ya, eh Gente, lo que va cayendo Y eso que he puesto una corrientilla ¡Uh! ¡Ay! Pero no puedo verlo bien, gente Como lo han cerrado y tal No puedo ver bien exactamente Cuántos hay y todo eso ¡Oh! Eso me da un poco de rabia, gente Me molaría verlo Chicos, porque se la han currado, yo creo Y debería ir a por más leche Has comprado leche XD Tiene que haber muchísimos Porque dentro se oye a que flipas ¡Hola, chicos! Creo que puedo matarlos relativamente fácil Vale, voy a ir a por leche, yo creo Gente para... ¡Oh! ¡Lo menos mal! Si caigo dentro Se la han jugado Eh... Todo a una, ¿no? Si llego a caer dentro Muerte instantánea Gente, vale Vamos a por... Vamos a por leche Eh... Muerte instantánea Y no podría haber recuperado mis objetos, eh O sea que esta es una prank Bastante mortal Me mola, me mola, me mola Pero me ha salido bien Chicos Rezad al... Al dios que sea Al que haga falta Gente, porque he tenido suerte Eh... De hecho Creo que voy a quitar Es que quiero ver un poco La cantidad de Ravagers que hay Gente, os lo quiero enseñar un poco Eh... Voy a tirar un cubo de agua aquí Como usurpo la casa de Lu, eh Sin que se dé cuenta, gente Y me voy a pillar un cubo de leche más Para ver si... Ya sabes Esas cosas ¡Ojo! ¿Y esta obsidiana? Lu, que te ha caído una prank Loco, papila Voy a... Segundo asalto de Ravagers Uff... La resistencia El poder de la resistencia, gente Me ha salvado Te lo digo Tengo un lag terrible Y eso puede pasarme una mala pasada, eh O sea que... Cuidado Chicos Mucho cuidadito Vale, voy a abrir un poco, eh No... No me voy a calentar demasiado Voy a abrir un poco Para ver la jugada Y poco más Si veo que me golpean o algo Tapo otra vez Os lo digo Bueno Espérate a ver si... Los guardianes, chicos Pero creo que les ha tenido que costar muchísimo Porque... Esto no es normal Hay millones, ¿no? Gente Hay... Hombre Para echas unas carreras ahí Pues nada, chicos A disfrutar Me he comido un guantazo, eh Gente, cuidado Vamos a... Vamos a poner un poco de distancia Por si acaso Es que... Los Ravagers pegan desde bastante lejos Así que hay que tener mucho cuidado Pero... Ya veis gente que pudo matarlos relativamente fácil Muy buena Me ha molado Ritz Muy buena, tío No... Una de las que no me esperaba, eh Al menos ingeniosa ha sido Aunque creo que no les ha cundido demasiado, eh Tengo que verlo, tío Tengo la misma ganas de matar a los Ravagers De ver cómo lo han montado Y creo que voy a coger el móvil ahora, gente Y lo vamos a ver, eh En plan rápidamente ¿Y por qué se estaban entonces muriendo ellos, tío? El chivatazo que me ha dado Bobby De que la estaban liando Y que se estaban muriendo y eso ¿Cómo puede ser? La historia es Voy a tener que bajar Oh, cuidado Voy a tener que bajar Para atraer a todos los Ravagers O puedo realmente O van a ir viniendo Oh, porque... Cuidado porque pillo, eh O sea, medio pillo, gente Vamos a echar un P-Man ¡Ey, P-Man! Pasa, man Vale, otro Ravager menos No sé cuántos habrá No tengo absoluta idea Pero tenía pinta de que bastantes Voy a ir asomándome un poco A ver si se van acercando Eh... O igual podría poner bloques E intentar bajar un poco Para ver si... Me pillan Eh... Lo que pasa es que ya me la estoy jugando ¡Ojo, igual! Igual la prank iba por ahí Que me la tengo que jugar para bajar O sea Eh... Chicos Chicos Sí que estoy viendo uno al fondo Pero poco más Vale He pillado a otro A ver, sería medio fácil Infactible Gente, si quedan pocos Bajar Pero medio, eh Porque es que te ponen hasta arriba Es que estos sí te ponen a bailar, eh Gente, este es un enemigo Que te pone Pero fino Vale, estoy viendo más Madre mía, tío Mmm... Qué pena no poder ver todo, tío Porque supongo... No sé O sea Creo que me estoy perdiendo algo, chicos No sé por qué Pero me da la sensación Entonces ¿Me han puesto sidiana para qué? ¿Para que no se carguen los cofres? ¡Oh, los aldeanos! ¿No habrán atacado a los aldeanos, gente? Eso sí que puede ser un fail terrible, gente Mis aldeanos zombificados con comercio perfecto ¡Ah, qué putada, tío! Vale, vale Sigue habiendo más ¡Oh, mis aldeanos están ahí al fondo, gente! Vale, vale, vale Se cabrean, se cabrean, se cabrean Mis aldeanos están al fondo, tío No puede ser No, tío Espero que no, gente Espero que no Porque eso sí que sería un... Pero sería un poco golpe bajo, yo creo, eh No sería del estilo de Ritz No creo que hayan muerto mis aldeanos, tío Espero que no Eh... Un poquito más de lava, señor Ravajor Lo tienes Unas monturitas me llevo también, ¿no? ¡Uah! Siga habiendo 50 millones, tú ¡Ah, cuidado que pillo! Vale, tengo que coger el cubo Vale, vale Cuidado que aún voy a morir Tiene pinta No, ese se va a morir Y ahora quito la lava Venga Loco, hay muchísimos, hay muchísimos ¿Cuántas horas se han tirado haciendo esto, gente? Los guardianes ahora son mi defensa ancestral Eh... Han tenido que sufrir para hacer esto Que flipas O sea, te lo digo O sea, me lo estoy imaginando Igual han encontrado un método Con el cual no cuento Minecraft técnico Modo chungo, pero Yo creo que esto es muy complicado De meter aquí con guardianes y osiriana Además que han tenido Es que... ¿De dónde los habrán sacado? ¿De alguna aldea? ¿Y han tenido que traerlos aquí con vagonetas? ¿El ravenier? Si le montas en una vagoneta ¿Cómo se baja de la vagoneta? Si tienes algún problema Es una pregunta que tengo Eh... Bueno, voy a poneros idear en mi propia base, gente Porque... Nos conocemos, ¿sabes? O sea, te quiero decir esto Me siento como en casa, gente Eh... Chicos Vale ¡Cuidado! Mira como... Eh... Ojo, eh Voy con la armadurita Bueno, con la selitra Pero... Voy con ello Vale ¡Pua, chaval! Empieza rápida, gente de prank Eh... No me he fijado al fondo Si se veían los aldeanos Pero me parece que no Estoy sufriendo un poquito Vamos, Ravail, tío No te hagas de rogar, tío Sabes que vas a morir No Le iba a decir No te calientes Pero... Calentarse Se está calentando ¿Y el cubo de lava ¿Dónde está, hermano? Eh... Viva el lag Viva el lag ¿Me he quedado sin cubo de lava o qué? Ah Ojo ¡Hola, señor Ravail! Buenos días Pille usted lava No se corte Ahí está Vale, me quedan... ¿Tres? ¡No, no, no, no! Sigue habiendo un huevo Vale, cuidado Iros arremolinando, por favor Ahí, 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 chicos Todos juntos No os perdáis la gran fiesta Es la ola de calor Es la ola de calor No lo sé Estoy intentando divertirme Mientras limpio una prank ¿De acuerdo? Eso es lo que se me ha ocurrido Con la lava o la de calor Tengo mis problemas ¿De acuerdo? Pero la resistencia se vengará de esto Eh... Pues la verdad es que me incomoda mucho Tenerte aquí ahora mismo, eh A ver, no te lo digo Es que este es el bloque por donde bajo ¿Me entiendes? Pimán ¡Pabila! Ahí vienen sus colegas ¡Ah, de uno en uno! Venga, eh Cuidado Eh... Nos queda poco, gente Creo que queda solo uno Eh... ¿Hola? ¡Ey! ¡Eh! ¿No están mis aldeanos? Creo que los han tapado, tío Menos mal, la verdad Eh... ¿Raballer? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas, tío? ¡Contestine! ¡Oh! Me estoy dando cuenta De cómo puede haber sido La movida Que me dijo Bobby O sea que murieron Mientras estaban poniendo Los Ravallers Y tenían etiquetas Así Cuando Se estaban muriendo Salía el nombre de otras personas Como si se matasen entre ellos ¡Hostias! Cuidado Eh... Puede ser, eh Puede ser Quiero verlo, tío Quiero ver... Vamos a verlo ahora En cuanto termine de limpiar, gente Vamos a ver Cómo lo han hecho, ¿no? Más o menos O algo Ey, me han hecho la base Uno más de alto, gente Eh... Antes estaba dos de alto Gracias, chicos Por picarme un poco de osidiana Eh... Jolín, al final Es que las pranks me salen bien Te lo digo, o sea Hacerme más pranks, por favor Eh... Se muere ese Ravaller Es inmune Se ha hecho dueño de la cama Él solo quiere dormir Eh... Ravaller Hablamos... ¡Contest, tío! No sabía que dormías tanto Quieres salir ya de esa zona, tío ¿Qué le pasé? Es... Es Jesucristo Que no se muere Menos mal Vale, pues... Prank limpiada A no ser Que haya Más Que haya más Eh... Voy a iluminar, gente Hasta que pueda limpiar esto Prank limpiada A no ser que haya más Ravallers En la mina O... Es que no lo sé muy bien Eh... Creo que voy a revisar un poco Y ahora os cuento Pero qué prank más rara, ¿no? Porque ha salido como muy mal Esto no será un file del... Ejército de Ritz Eh... Vale, tenemos que ver un par de cosas Te lo digo Estoy durmiendo mientras me disparan flechas Esto... Esto es otro... Esto es otro juego, ¿no? Esto no es Minecraft He estado revisando un poquito, gente Y... No veo por ninguna parte Más sonidos de Ravallers Así que creo que eso es todo Ehm... En resumen os podría decir que es Eh... Un poco... Ha salido un poco file la prank Aunque si me hubiera pillado El punto no se lo voy a quitar, gente Porque... Ya sabéis cómo funciona la resistencia Esto es la verdad Si me hubiera pillado dentro Hubiera sido una prank Terrorífica Gente Digna de Halloween Eh... Pero me ha pillado... Ahí escondido Detrás de los cofres Y ha salido file total Pero era jugársela, me imagino Me ha molado Me ha parecido ingenioso Pero ha salido file total Otra victoria para la resistencia Y además me han picado en mi casa Un bloque más de alto Ahora voy a ver un poco, chicos Cómo han hecho esta mierda Si les ha sido más o menos fácil o algo Porque me imagino que esto lo habrán hecho ayer Y alguien habrá hecho directo de esto Jeje He encontrado un stream El de Counter Cinco horas Cuatro... Yo qué sé Entre bienvenida y saludos y tal Me imagino que se han tirado cuatro horas haciendo esto Me lo puedo creer, eh Me lo puedo creer perfectamente Porque me parece un poquito chungo Vamos a ver Espera, espera Lo muevo un poquito ahí Ahí está, ahí está Colocado Venga, amigo Arriba No puedo hacer nada Me traquean a mitad de los chicos Vale, ¿otro va para allá? Sí, de real Me quedo loco del proceso, gente Pues sí que se han podido tirar tres o cuatro horas haciendo esta movida Y han muerto muchísimo Y hasta Conter en su directo Estoy real al 100% Conter dice en su directo, tío Yo no sé si esta prank nos está cundiendo, eh Y la gente como súper estresada y tal Creo que victoria total Victoria Royale, gente para la resistencia Me libré, chicos Alguna tenía que caer El fail, es lo que hay Gracias, gente, por estar ahí apoyando a la resistencia Esta guerra va a seguir a full Porque tenemos pranks ahí preparadas y más cositas Y espero que lo estéis disfrutando Chicos, dejaros un rico like Suscribiros al canal Y activar la campanita Muy importante, gente Para no perderos nada Me están hablando Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Meh Un fail ahí para el Rich Team Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone Alive Y esto es Gone Alive Y esto es Gone Alive